mis hermanos y mis hermanas bienvenidos a este vídeo hoy nos encontramos en la vialidad mejor conocida como la y donde está el camino a lagunillas un lugar clave por donde pasan las personas que van a hacer su peregrinación a san juan de los lados pero antes de platicarles esto carnales vamos a ver la entrega total de la calle juárez en la conmemoración del 444 aniversario de la fundación de león autoridades inauguraron la segunda etapa de rehabilitación de la calle benito juárez del centro histórico reactivando zonas económicas y emblemáticas de la ciudad siguiendo con las festividades de aniversario también se llevó a cabo el tradicional desfile del 20 de enero que tuvo como temática la historia del cine desfiló un contingente de 11 carros alegóricos por si nos agarra la noche está más chido no todo bien cómo vamos bien cansados pero aquí vamos mis hermanos pues aquí andamos recargando pilas renovando las baterías echándonos un taquito y eligiendo el loft para viajar más cómodamente carnales mientras los dejo con una nota de la nueva red de sensores que simplemente el león como parte de la nueva modalidad de administración con alto soporte tecnológico del gobierno municipal fue presentado el programa de red de sensores que tiene como objetivo recabar información en materia de gestión ambiental movilidad de la gestión y contaminación acústica con el objetivo de regular establecimientos de centros de acopio para reciclaje la facilitación de las autoridades en fraccionamientos y conservar el orden en el corredor turístico se aprobaron las reformas al código reclamentario de desarrollo urbano para el municipio de león no básicamente nosotros estamos dando lo que es atención de primeros auxilios y esto pues para darle un mejor servicio a la ciudadanía y sobre todo pues que vean que nosotros como protección civil estamos con ellos mis hermanos si van a realizar este viaje esta manda este recorrido yo lo único que les puedo aconsejar es que sigan las recomendaciones de los elementos de seguridad para eso están los operativos neta acérquense si necesitan alguna ayuda algún apoyo con toda confianza se las van a brindar yo les deseo buen viaje que todo salga bien los veo en el próximo hipoleo y